¿Qué es el problema del medio ambiente? No hemos identificado ese problema, pero ahora lo que necesitamos, lo que queremos es mejorar la situación en la que se encuentra ahorita la comunidad en el estado de lo que es el medio ambiente. En este caso, para poder llevar a cabo nuestra actividad, ese proceso que tenemos, que ahorita les vamos a explicar cada uno de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden con recursos, con material y no solamente material didáctico, sino también con asesores para que nosotros podamos tener ese conocimiento que necesitamos para poder llevar a la práctica el sueño que nosotros tenemos. Para ello, nos va a platicar acerca de su sueño, nuestra compañera Lupita. Bueno, nosotros nos hicimos reflexionar sobre lo que nosotros queremos, sobre el futuro. Y nosotros queremos nuevos maestros, que los salones más grandes, la cancha de basque, que podamos compartir todos. Y hicimos unos dibujos sobre todo eso, todo lo que en nuestras sueños queremos y hicimos canchas de basque, que ya se sigan cortando árboles para la contaminación y que lleguemos todos a una puerta y lleguemos a la puerta de la contaminación del medio ambiente. Entonces, nosotros hicimos muchas cosas, como sueños o cosas peligrosas, entonces nosotros hicimos en lo más importante y en lo menos importante, y de ahí los hicimos las cosas que tenían lo más importante. Y de ahí algo pasamos para ahí y hace una... toda la contaminación, toda la estufa, toda la contaminación. Ahí en el problema de identificación, de problemas, es como llegaron a lo de la contaminación. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo de la contaminación? ¿Por qué lo pusieron ahí sobre el piso? ¿Y todos ustedes tienen por pie? Si tú tienes que... A ver, levanten un poco, ¿Qué sería el que más quisieran ustedes resaltar? No, no se... No, no queremos... No, no queremos... Igualito, pero no. A ver, abajo. Derechos de basificación, protección, sobre el bien y desarrollo, y los dividimos igual en todos los problemas. ya es como llegamos a problemas más exactos y más importantes, sumamente importantes, que hacen que los niños se sientan muy presionados en ese problema. Después de esto, escogimos de cada uno de los derechos, donde participación, protección, sobrevivencia y desarrollo, un solo problema. Aquí escogieron que no hay convivencia entre padres y hijos, entonces hizo de algo de problemas que nos ayudó a identificar por qué los padres no cumplen con sus hijos y los efectos que tienen. Yo soy la presidenta del pueblo. Oye, pero no estaban hablando de un problema, ustedes son los directores, ¿no estaban ustedes hablando ya de que el problema que no les preocupaba era el de la contaminación? Sí, es que hicimos varios ejemplos, como ponemos, el de la contaminación es la salida. Agua, aguas, aguas, porque ustedes quieren que nos ayuden en este. Si no, nos confundimos, ¿no? Aquí ya está igual, porque no quieren ser que basura en la calle, sus, por qué no quieren, por qué hay basura y cuáles son los efectos. Después pasamos a lo que es, este, por qué, sacar más a fondo problemas que nos digan por qué hay basura en las calles. Entonces, de ahí pasamos al análisis triangular, que es una herramienta que nos ayuda a saber más a fondo aún por qué no les interesa cuidarlos en la naturaleza, por qué les gusta contaminar, por qué no la cuidan, que tiene que ver con cultura, con estructura y con contenido, con leyes. Entonces, nos pusimos a pensar y de ahí obtuvimos que podíamos hacer estrategias para que este problema se pudiera mejorar, a lo mejor no solucionar, pero sí mejorar en algunos aspectos. Y ya, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues se propusieron varias cosas, ¿para qué lo haríamos y a quiénes acudiríamos en este caso? Y ya de ahí pasamos a lo que es el FODA. El FODA ya es, este, otra herramienta que nos ayuda a saber a dónde acudir, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que cambiar para que nuestro plan de acudir nos salga a mí. Ok. ¿Y qué quieren de nosotros?